Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video. Don Benjamín, BJuan93YT, Gerardo Cristóbal Flores, Neme Zábalos, El Sr. X y la Sra. Y, Hugo Pincheira, A Red Punisher, Smile Maniatic, Jimmy Poma, Tatiana J, Carlos González, Najika Elum y Cristian Javier. Así también agradecerle sus superchats y donaciones en los directos a Asato, a La Gran Patata y a Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, debido a que la monetización es un poco complicada para el canal en sí, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfrutes el siguiente video. Está bien, está bien, tranquila. No hay nada que hubieras podido hacer. Estaba asustada. No podía moverme y ellos se pusieron a rajar. Hiciste lo correcto, estás viva. Eso es lo importante. Estarías muerta si tuvieras... si te hubieras dejado ver. No lo pienses más, ¿de acuerdo? Amanda, ese es mi... les dije mi verdadero nombre. Me siento fatal. Estúpida, ahora sabrán todo de ti. Verán lo que hice. La última persona en el jodido mundo que debería culparse por esto eres tú. Son todos esos cruzados del carajo. Ya van dos veces que nos alcanzan. ¿Dos? Ella me dice que sí, que hace tres semanas... fueron capaces de... tomar a su amiga Ronda. Ya estoy cansado de este juego. Vamos viajando de ciudad en ciudad, esperando a que nos maten uno por uno. ¿Qué tienes en mente? Ya sabes lo que quiero. Olvídalo. Tammy, John y yo hemos estado hablando. No podemos vivir más así. Podemos distraerlos y guiarles hasta el sur, para que puedan huir hacia el norte. Los rumores dicen que es la zona más segura, pero ¿quién sabe? Pero entonces van a morir. Con todo respeto, señorita... ya estamos muriendo. Han conseguido sobrevivir todo este tiempo por una razón, y es que no eres estúpido. ¿De acuerdo? Ah, ah, bien, los cruzados llegaron aquí. Masacraron y se fueron, nada más. Si han aprendido algo, saben que es extremadamente improbable que vuelvan a aparecer por esta zona. Escuchen, lo entiendo, están siendo carreados, y quieren venganza. También, también se encargaron de mis amigos. Y muchas otras cosas más. Si se quedan una semana más, van a poder renacer. Sus sentimientos van a cambiar, se los prometo. ¿Pero Tami? Les dice que si ellos van, ella también irá. Que lo siente, pero no se puede quedar conmigo. No, no pueden dejarme. Bien, de acuerdo. Señorita, la dejaremos con algo de agua y un par de latas de... habichuelas. No, esperen. ¡Esperen! Voy con ustedes. Sí, permítanme, solo... Solo que he olvidado algo. ¿Pero qué haces? Detente, Amanda. Se irán sin ti. Así que olvidaste algo. Chica lista, el mundo allá afuera es demasiado grande. No entres de nuevo al agujero. No lo hagas. Estarás siempre sola. Para. Oye. No los necesitas. Al final se darán cuenta de que mataste a su amigo y todo será peor para ti. Carajo, tienes razón. ¿Sabes que las personas pueden ser mucho más peligrosas que los cruzados cuando están bien jodidos? Espera que se vayan y entonces tú y yo nos marcharemos. ¿Marcharnos? ¿Y por qué? Cuando los cruzados les cuenten lo que hiciste, ellos van a volver. A ver, ese amiguito tuyo, Candy, te conocía bastante bien. Parece que le gustó remojarte en sus fluidos. ¿Te ponen los cruzados como él? Eres inteligente, Amanda. Pero también un poco zorra. Otra razón para mantenerse alejado de John y Mike. Simplemente déjalos ir. No puedo dejarlos ir. Por los cruzados, debo salvarlos. Sí, huyendo de ti. Ay, por favor, Amanda. No puedes ni siquiera salvarte a ti misma. ¿Huir de mí? Soy el único que te ama realmente. Intentaste matarme. No es verdad. Intentaba... ¿Cómo decirlo? Mejorarte. Vete al carajo. Te odio. Sí, me voy. Y voy a tomar mis cosas. Estoy loca. No puedo dejarlos encontrar a los cruzados y que sepan lo que hice. No quiero estar sola. ¿Por qué tuve que escuchar a Lord? Menos mal que no es difícil seguirlos. Cuando los localicemos, los seguiremos hasta que acampen en algún sitio. Después los incendiaremos. Sí, eso estaba pensando yo. Mike es el líder. Los otros dos solamente los siguen. Tengo que convencer a Mike de parar todo esto. Esperaremos afuera y dispararemos a todo lo que salga. También me pregunta que si estoy bien. Sí, sí, estuve... Estuve en ese agujero mucho tiempo. El sol me molesta a los ojos un poco. Estaré mejor cuando oscurezca. Ten cuidado, Tammy. Has estado bien cuidada por estos dos chicos. Pero ahora estoy yo. John hace la primera guardia. Tammy y Mike se acurrucaron. Voy a tener que mejorar mi estatus en este grupo si quiero mantenerlos a todos vivos. Espero que su respiración sea más lenta. Están dormidos. Hey. Deberías de dormir un poco. No sabemos cuándo volvamos a poder hacerlo. ¿Bromeas? Dormí como una semana. Quiero hablar con alguien. Hablamos un poco. Él era de Chicago, agente de bolsa, algo bastante aburrido. Hay que demostrar interés y hacerles ver que eres interesante. Así que lo dejé con ganas de más. Pero soñé con Candy. Eres una jodida chiflada. Me cortaron el pene. Y derramaron mi sangre. Eres la zorra más loca de todas las zorras. Tengo justamente lo que quieres. Tengo que decirle a tus nuevos amigos lo que es y luego me reiré mientras piensan cosas para hacerte. Voy a decirles todo. Oye, Amanda. Carajo, tranquila. Estabas teniendo una pesadilla. ¿Estaba gritando? John no despertó. Sí, está bien. Cuidamos unos unos de los otros. Así podemos dormir tranquilamente en este apocalipsis. Pero no gritabas mucho. ¿Y qué soñabas? Uno de mis amigos cambió. Ahora es uno de ellos. Sí, es muy duro. Lo alcanzaremos. Mike, ¿estás seguro de que hacemos lo correcto? Una vez conocí a un hombre. No era bueno, pero sabía sobrevivir. Decía que solo sobrevivían a esto los más capaces. Mike, los cruzados no durarán siempre. En unos años más, ya no estarán. ¿Te parece demasiado? ¿Crees poder conseguirlo? Lo entiendo, Amanda. Pero no son más que excusas que nos damos. Yo creo que la forma en que eliges vivir estos días está por encima de todo. Incluso si eso significa no conseguirlo. Debes conducirte a ti mismo por un cambio verdadero. Un camino justo. Más que nunca. Para ser sincero. He estado meditando esto durante meses. Pero ahora que he tomado la decisión. Puedo decir que nunca he estado más seguro de nada de mi vida. Me siento... Me siento libre. ¿Libre? De repente lo entendí. Un suicida. Muchos terminan igual. No pueden soportar vivir en un mundo de terror y colapsan. Y está arrastrando a dos personas con él. No puedo permitirlo. Tranquila, iré a ver. Esta es una oportunidad. Será mejor que no la desperdicies, Amanda. Por aquí han pasado algunos ciervos. Ojalá pudiéramos arriesgarnos a disparar. Tami y tú tienen algo, ¿verdad? Tami y tú tienen algo, ¿verdad? En realidad es Vic y ella. Eran pareja. Y vi que era mi mejor amigo. Mira. Tranquilo, tómalo con calma. Es lo que hay, Amanda. De acuerdo. Está hecho. ¿Demonios, en qué estaba pensando? Cada cosa a su tiempo. No puedo volver atrás. Hay que sobrevivir, cueste lo que cueste. Y ahora, firme. Firme, Amanda. Superficial. Ay, demonios, hay mucha sangre. Pero creo que así es mejor. Así... Sí, sigue desgarrando. No está nada mal. Genial. Creo que Harold estaría orgulloso. Tienen que creer que lo mataron los cruzados. Si no, sospecharán de mí. Hay demasiada sangre. Espero no equivocarme de camino. Allí está. Está oscuro. No puedo ver si tengo sangre en la ropa. En cuanto salga el sol, tendré que solucionar eso. Tengo que hacer lo siguiente mientras siga oscuro. Espero que entiendan que hice esto todo para salvarlos. John. John, despierta. ¿Qué pasa? Me desperté y Mike no estaba. ¿Qué quieres decir? Pues que no está. He intentado buscarlo, pero... Me da miedo salir a buscar allá afuera. Está bien, tranquila. Seguro solo salió a comprobar algún ruido. Permanezcan juntas. Si las atacan, griten. He oído algo. Amanda. Bien, ahora hazlo bien. John. Lo he encontrado. Llénate de sangre entera. Aquí está. Cubre la ropa, cúbrelo todo. No lo sabrán. Ay, Amanda. Carajo, estás toda llena de sangre. No hagas ningún maldito movimiento. Carajo. Lo saben. Y así se concluye otro capítulo de tu miserable y patética vida de zorra.